Hola chicos como están? Bienvenidos nuevamente al canal, espero se encuentren super genial El día de hoy les traigo una herramienta super interesante que me encantó demasiado En verdad que la vas a disfrutar bastante ya que es totalmente nueva Y tiene un montón pero un montón de títulos, todo ello para que tú puedas pues tenerla ahí en tu teléfono móvil Y esto para qué? Pues ya saben para esto de las pelis, las series y todo ese tipo de contenido Y está fantástica y como es costumbre ahí abajito en el primer comentario fijado vas a poder encontrarla También si quieres ver un poco más de contenido en Instagram estamos bastante activos subiendo todo el tiempo video para todos ustedes Así que si quieres más contenido, si quieres ver un poquito más a detalle de esa increíble herramienta Ya sabes que en Instagram también puedes ir a visualizar todo el contenido Por acá te dejo pues esta herramienta que espero te guste, yo sé que sí porque funciona perfectamente Y en el primer comentario fijado como ya es costumbre, como ya te menciono puedes encontrarla Un video super corto, espero te haya gustado, recuerda si fue así comparte, suscríbete, activa esa campanita de notificaciones No olvides que mi nombre es Gerardo de GeraAndroidPro Y nos vemos en un siguiente video, hasta pronto cracks